Con su permiso, diputado presidente, honorable asamblea, durante doce años de un régimen de amplia democracia económica estable y desarrollo humano efectivo, acción nacional ha cumplido con la nación. Nuestro país se encuentra en los linderos de la conclusión de un mandato presidencial y el inicio de una nueva administración federal. Nuevos retos están por enfrentarse y esto implica que los mexicanos y las mexicanas tengamos presente el país que hemos construido durante los últimos doce años y los logros que tenemos que defender, consolidar y desarrollar. La transición hacia la democracia en nuestro país transcurrió en décadas de lucha social y pacífica, en donde el respeto al sufragio efectivo, la libre organización de la sociedad, la creación de las instituciones, la exigencia del respeto al municipio libre y el federalismo fueran realidad. Acción Nacional, desde su fundación en 1939, jugó un papel fundamental en esta lucha y para el año 2000 logramos no solo la internancia en el gobierno, sino además y principalmente la construcción de un nuevo régimen con libertades políticas plenas. Con una economía moderna, un desarrollo humano basado en el humanismo y el acceso de toda la sociedad al bien común. El gobierno del presidente Felipe Calderón transcurrió en estas orientaciones filosóficas, políticas y humanistas. En los últimos seis años, nuestro país ha gozado de más amplia libertad de expresión. Nunca como hoy se ha permitido la libre expresión de las ideas y de las críticas a las políticas de gobierno. Y esto ha sido así porque durante décadas nuestro partido insistió en la urgente necesidad de ello. Hemos sido congruentes y coherentes con ello. El sexenio del presidente Calderón será siempre recordado como un sexenio de amplia libertad política. Durante el gobierno de Felipe Calderón se ha respetado como nunca antes los principios federalistas que establece nuestra constitución. Asimismo, se fortaleció el federalismo y se logró en los hechos que el principio de municipio libre fuese una realidad en nuestro país y que la soberanía y la libertad ejercieran en plenitud a los estados que integran nuestra nación. El federalismo implica necesariamente responsabilidad de los actos de gobierno y así lo ha entendido el actual federal. Por ello, se ha exhortado respetuosamente a todos los gobiernos estatales y municipales a que ejerzan con respeto, transparencia y eficacia las labores y recursos que la ley faculta. El federalismo implica, por lo tanto, rendición de cuentas a la sociedad para que ésta esté enterada de manera objetiva, sistemática y transparente de los ingresos y egresos de la administración pública. La recién aprobada Ley Federal de Contabilidad Gubernamental, presentada el 1 de septiembre de este año al Congreso de la Unión como iniciativa preferente por parte del presidente Calderón, es muestra clara del compromiso del gobierno federal por combatir los excesos en los que pudieran incurrir gobiernos estatales o municipales, que de manera irresponsable y deliberada endeudan a sus comunidades, comprometiendo con ello su futuro y desarrollo de las generaciones por venir. En un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sin intromisión en las decisiones que le corresponden a estados y municipios, pero protegiendo en todo momento el interés superior del país, México vive en un contexto de globalización del cual ningún país en el mundo escapa. La delincuencia se ha organizado, no solamente por países, sino que se han constituido verdaderas organizaciones internacionales para acumular enormes cantidades de dinero y propiedades por medio de ataque perverso y despiadado hacia las sociedades. En nuestro país, el combate a la delincuencia organizada es un hecho irrefutable. El presidente Calderón, desde el inicio de su gestión, se propuso recuperar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, así como prevenir la violencia y constituir los cimientos de una seguridad auténtica y duradera. Se enfrentó, como nunca antes, a la criminalidad, la cual ha encontrado en muchas ocasiones la complicidad y protección de autoridades estatales y municipales. Se tiene que combatir a los delincuentes porque representan la principal amenaza a la paz y a la libertad de los mexicanos, así como a las instituciones democráticas. Pero además, la lucha en contra de la delincuencia organizada no solamente se ha librado en el campo de la persecución policiaca, también se ha basado en otros dos puntos. La construcción del tejido social y la renovación de las instituciones encargadas de impartir y administrar justicia. Esta Estrategia Nacional de Seguridad se sustentó en el respeto instricto a los derechos humanos y en la apertura total para el escrutinio nacional e internacional en este rubro. En concordancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, el gobierno del presidente Calderón impulsó importantes ajustes al marco legal para organizar un escrupuloso ejercicio de las garantías y derechos universales. Hoy México cuenta con una democracia efectiva que se concreta en avances para la consolidación de nuestra democracia al reconocerse la iniciativa ciudadana, las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa preferente. Todas estas figuras jurídicas contenidas en la propuesta de reforma política representada en diciembre del 2009 al Congreso de la Unión por el presidente Calderón, en los últimos seis años se ha dado un contundente impulso, como nunca antes, a la cultura de la legalidad, de la rendición de cuentas y de la transparencia. El país cuenta hoy con una nueva ley de amparo que, entre otros logros, amplía el ámbito de protección de nuestro juicio de amparo a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Así también, este sexenio se ha dotado a México de leyes que abordan problemas, temas sustanciales para la consolidación del nuevo régimen de democracia plena como la ley nacional de migración y la ley de refugiados y protección complementaria. En este marco podemos asegurar sin reservas que el gobierno federal, emanado de acción nacional, ha construido los acuerdos necesarios con los otros poderes de la Unión y órdenes de gobierno con estricto apego al marco legal en aras de atender oportunamente las demandas de todos los mexicanos sin distinto alguno y consolidar una democracia efectiva. En materia económica, el país es hoy más fuerte y se tienen reservas internacionales históricas. En el Banco de México se incrementó la inversión extranjera directa y nuestro país se vuelve un referente mundial. En el manejo adecuado de su economía frente a la crisis financiera internacional. Las demandas tomadas con oportunidad permitieron al gobierno federal amortiguar los efectos de la crisis financiera del 2008, mientras diversos países, incluso desarrollados, viven el riesgo de quiebra financiera y otros tienen que deducir insostenibles déficits fiscales. México lleva tres años de crecimiento continuo, con una expansión del 16% desde mediados del 2009. Para el sexenio que termina, la importancia de la infraestructura carretera fue fundamental para el desarrollo económico de todo el país. Una nación comunicada tiene mejores oportunidades de desarrollo. En estos seis años se destinaron al campo 60% más recursos que en el sexenio pasado y esto ha permitido tecnificar el riesgo de más de medio millón de hectáreas. Con eso se aumentó la productividad agrícola, pero también estamos ahorrando agua que se desperdiciaba. Con el nuevo programa Trópico Húmedo se elevó la producción en México en otro medio millón de hectáreas que estaban desaprovechadas. En materia ambiental debe reconocerse que desde el inicio de su gestión el presidente Calderón impulsó acciones novedosas, particularmente para mitigar los efectos adversos del cambio climático. Mediante el programa ProArbol, el impulso a la eficiencia y tecnologías limpias para la generación de energía, la promoción al uso eficiente de energía en el ámbito doméstico, industrial, agrícola y de transporte, la elaboración del inventario nacional de gases efecto invernadero, la gestión integral de residuos y la elaboración de programa especial de cambio climático. En materia de empleo, en este sexenio se han generado más de 2 millones 240 mil empleos desde el 2007. Desde el programa Oportunidades se aumentaron de 5 a 6 millones las familias beneficiarias, combatiendo con ello a la pobreza. Además, se alcanzó una cobertura del 100%. México en el 2011 recibió a más de 23 millones de turistas internacionales, sin contar a los que llegan por crucero y a los que cruzan por fronteras que casi son 50 millones. La presencia y liderazgo de México en el mundo es hoy incuestionable y se consolida como una de las economías emergentes más sólidas y con una nación que impulsa el motilaterismo, en defensa de la paz y los derechos humanos. Compañeros diputados, no hay duda de que México es hoy un país con amplias y verdaderas políticas, en donde millones de niñas y niños tienen acceso a la educación, a la medicina, a las artes y a las culturas. Tenemos una economía estable y con amplias perspectivas. Ante la compleja economía internacional y tenemos un marco normativo que protege a la sociedad y permite profundizar el combate de la delincuencia organizada, contando con una policía profesional, unas fuerzas armadas sólidas y dispuestas a todo por salvar a nuestra nación. El presidente Felipe Calderón cumplió cabalmente sus compromisos con Chiapas y demostró en su gobierno de política social las prioridades que fueron la educación, la infraestructura, el campo y la salud. Buscó hacer justicia e igualar oportunidades a los mexicanos para que puedan salir adelante y mejorar su calidad de vida por muchos años. Así pues, precisamente por los buenos resultados durante el gobierno panista del presidente Felipe Calderón, que está a unas horas de concluir, podemos dar cuenta de que se luchó por la inminente dignidad de las personas, viendo siempre por el bien común, apoyados a la ciudadanía para vivir mejor, dejándonos pues una patria ordenada y generosa y un México mejor y más digno para todos. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.